El Top Race vuelve a Salta, después de 4 años los fanáticos vuelven a tener el automovilismo grande en Salta. Hoy te vamos a contar detalles de este auto que en pocos días va a girar en el Autódromo de Salta. Bueno Marcos, contanos, en estos momentos estamos viendo un Top Race de adentro. Hola Facu, ¿cómo estás? Sí, así es, estamos viendo un Top Race V6 de adentro, de los viejos Top Race, pero igual tiene la misma cilindrada de los de ahora. Bueno, acá pueden ver el volante, la caja, esta era de los viejos, de la vieja camada del Top Race como te decía, entonces tenemos el embrague y usamos la caja con embrague, o sea, la vieja caja en H, que hoy por ahí se está discutiendo si se vuelve, si no se vuelve, la verdad que es otro manejo, pero bueno, básicamente acá vemos la perilla del freno para pasar más freno adelante o más freno atrás. Sobre ese punto quiero que me expliques, vos como piloto ya tenés que llegar a una curva, vos regulás el freno como vos decís, le das más freno adelante, más freno atrás, ¿por qué? Son los primeros autos con que yo tenía esta perilla para dar el freno, entonces lo estrené en Paraná. ¿Y qué pasa? Yo sentía en el autódromo Paraná que podía tirarme más adentro, podía tirarme más adentro y cuando frenaba el límite el auto no bloqueaba, entonces tiraba más freno para adelante, esto va hacia los frenos, o sea, adelante y para atrás, y tiraba la perilla para adelante, para darle más freno adelante, y el auto se afirma más en el freno, entonces te da la posibilidad de tirarte más adentro, más adentro, más adentro, hasta el límite que vos frenas y el auto bloquea. Acá podemos ver una pantalla, ¿qué es lo que te indica esa pantalla? Mirá, esta pantalla es súper moderna porque tiene el amperímetro y tiene todos los datos del motor, la temperatura, la batería, el aceite, todo dentro de la pantalla. Hoy, esto no usamos nosotros, tenemos los relojes clásicos, pero bueno, es una buena forma porque está todo detallado y todo bien preciso, no hay forma de romper nada teniendo esta tecnología, ¿no? Por ahí te falla el auto en la curva y vos, con la experiencia, recién empezás a ver los relojes, te da el tiempo para todo, pero por ahí teniendo esta pantalla acá, como pueden ver, llegás y le decís al mecánico qué es lo que te falla, qué es lo que te pasa y es mucho más preciso y tenés mucha menos probabilidad de romper el auto. La jaula, como vos bien decías, esta jaula la hizo Pianeto, son muy seguros los autos estos, vos podés volcar, dar miles de vuelcos y giros y todo, pero síntesis, el casco del auto queda intacto y eso es la diferencia que por ahí tienen los autos top res con nosotros, con las otras categorías. El volante lo podemos ver ahora, volante es de montable para poder bajar y subir mejor, para poder acomodarlo, porque a veces por ahí tenemos el volante torcido o la jugada más torcida, entonces pones el volante y te queda todo torcido y vos, uno, cuando corre, tenés que tener, como yo creo en la oficina, donde uno trabaja todo cómodo, todo, porque vas al límite en todas las vueltas, entonces tenés que quedar bien cómodo a todo momento. Uno, en estos autos no sentís la velocidad tampoco, porque son autos que están preparados para, son autos que nacieron para ser autos de carrera, fueron autos de familia 20 años y después lo hicieron en autos de carrera como otras categorías, entonces esos autos nacieron para ser autos de carrera, están desde su esencia hechos así y por ahí eso hace a la seguridad del piloto y a no sentir por ahí la velocidad en determinadas maniobras.